Bienvenidos a Soñadorado TV, traigo para ustedes el avance oficial del capítulo 36 del desafío 2024 el cual trata sobre la eliminación de los hombres, en este desafío a muerte se enfrentarán 4 chicos 3 chicos de alfa y 1 de beta, aquí los dejo con el avance oficial los castigos con rabia alfa, tienen que probarlo, sáquenme, sáquenme, sáquenme y los 4 sentenciados solo quieren sobrevivir al desafío a muerte Kevin, Santi, Francisco, Hércules, uno de los 4 hoy se va desafío 20 años esta noche a las 8, tú nos ves, Caracol TV bueno y el avance comienza con Gaspar y con Mappy disfrutando afortunadamente en el cubo no sabemos si pactaron alianza entre omega y alfa mientras tanto el equipo beta sufre las consecuencias de haber perdido ya que tienen este duro castigo de sumergirse en una cubeta llena de hielo vemos que para la mayoría es muy fuerte este castigo mientras tanto en la prueba de eliminación en el box negro se enfrentan Kevin, Santiago, Francisco y Hércules van a dar su mejor esfuerzo para mantener su cupo a salvo en el desafío lo que podemos ver en esta imagen es que al parecer indicaría que Hércules iría de último ya que está mirando hacia el frente a sus posibles rivales déjame en la cajita de comentarios quién crees que será el eliminado de esta noche quién se despedirá esta noche de su casa y del desafío 2024 recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido del desafío 2024 nos vemos esta noche a las 8 pm hasta luego